Amigas y amigos de Tiempo Fuera MX, les saluda Ernesto Campos, esta ocasión para hablar un poquito de lo que se viene en el 2024, esta ocasión específicamente de el baloncesto profesional femenil en tierras de Cantara y Plata, obviamente nos referimos al equipo de mineras de Zacatecas, que al parecer vienen liderados por la iniciativa pública, específicamente el Incufides y demás figuras bastante relevantes en nuestro deporte ráfaga estatal. Entonces, pues bueno, todos estamos con la disyuntiva de saber quién será el entrenador, quiénes serán los jugadoras, quiénes están encargados en el tema administrativo, pero bueno, más allá de eso, siempre será un gusto felicitar a todos y cada uno de los involucrados en este proyecto, pero sobre todo dar nuestro máximo respeto y gran admiración por la iniciativa de seguir con este tipo de proyectos, dado a que desafortunadamente nuestra sociedad se encuentra pues en un entorno lleno de zozobra, ¿no? Y bastante, bastante golpeado por diferentes circunstancias, entonces siempre, siempre será aplaudido este tema, también hay que recordar el impacto tan importante que tiene en la sociedad de Zacatecas, sobre todo en los niños y las niñas, que las jugadoras, los entrenadores y demás figuras dentro de la duela, pues se vuelven en sus héroes deportivos, se vuelven en un ejemplo, entonces esperemos que puedan surgir en este año que viene, 2024, este y muchísimos, pero muchísimos más proyectos deportivos en pro y para nuestra sociedad zacatecana. Pues bueno, esta es una pequeña opinión, una pequeña reflexión, mi nombre es Ernesto Campos y recuerden, no somos expertos, pero sean apasionados. Gracias, abrazo enorme para todos.